Con casi 42.000 cuartos en operación, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya registró en el primer trimestre del año casi un 32% de ocupación y confió en que el ritmo de recuperación turística se incremente por el gran interés de las personas por viajar y el acelerado proceso de vacunación registrado en los principales países emisores de turistas al Caribe mexicano. Así lo señaló en rueda de prensa virtual su presidente, Tony Chávez. Con el tema de la vacunación y que muchos de los países, no en todos desgraciadamente, han bajado los índices de contagio, pues esto ayuda a que esta comentada en anteriores conferencias de prensa, esa demanda contenida de la gente por viajar, pues es algo que nos ayudaría, ¿no? En dos o tres días hubo un aumento de las reservaciones del 500%. Eso lo que nos dice es que la gente tiene ganas de viajar, tienen ganas de salir y, bueno, es algo que nos agrada oír, aunque lógicamente esto no significa que no sigamos con todas las medidas sanitarias y de seguridad de contagio que debemos de asumir todas las empresas, no solo la turística, sino todos y cada uno de nosotros, ¿no? El dirigente hotelero reveló que a finales de este mes empezará a volar uno de los principales turoperadores de Alemania, quien opera cuatro vuelos a la semana y para junio próximo incrementará a ocho. De igual forma reveló la apertura de vuelos de otros países europeos, especialmente del Reino Unido, que registró un repunte de un 500% en la venta de paquetes vacacionales. La semana pasada estuve hablando con uno de los mayoristas más fuertes de Alemania, un país importante emisor para la Riviera Maya. Como ustedes saben, la dependencia del mercado europeo en nuestra zona es importante, aparte de otros mercados como son americano, canadiense, etc. Y tenemos la grata noticia que a final de este mes, alrededor de la última semana de este mes, empiezan a volar uno de los turoperadores más importantes de Alemania, donde captarán también parte de turismo de Holanda, Bélgica y países aledaños a Alemania, con un inicio de cuatro vuelos a la semana para llegar a junio en ocho vuelos a la semana, lo cual es una buena noticia para el sector y para la zona. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.